Señor, bendito eres, gracias, gracias por poder estar aquí delante de ti, poder exaltar tu nombre y poder te dar honra, gloria y amor, recordar que tú eres nuestro Dios, bendito seras Señor, bendito seras, y ahora Señor queremos presentar a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, decirte que esos diezmos, esas ofrendas son para ti Señor, que sencillamente lo hacemos porque queremos honrar tu nombre, y tú nos has dicho que esa parte te pertenece, gracias, muchas gracias Señor, coloque usted en el sobre sus diezmos, sus ofrendas, y tenga presente cuando los coloque, dígale Señor, este es tuyo, a ti te pertenece, bendito seas Señor, aleluya Señor, hacemos con las bolsas, diciéndole que Él es el Señor, Él es nuestro Dios, honra, bendito seas, bendito seas, bendito eres Señor, aleluya Señor, sí Señor, sí Señor, bendito seas, 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 bend Yo como soy un experto en sistemas, la charla me queda en dos partes. La trabajo primero, ya cuando comienzo a escribirla, la comienzo a escribir por allá el día jueves, escribo una parte, el día viernes escribo otra y el día sábado la concluyo. Y ahora me había quedado en dos partes y no encontraba la otra parte. O sea que vamos a ver hasta dónde llegamos. No, ya Nati nos ayudó con encontrar la segunda parte de nuestra charla. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre damos gloria. ¿En dónde íbamos? En Moisés. ¿Cómo les ha ido con la lectura de la Biblia? A ver, cuéntenme. Sí, sí, sí. ¿Vamos bien? Nati, ven para acá, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿En qué libro van a ver? En Éxodo. ¿Y en qué capítulo? ¿Cuál dice María Claudia? Va a ser el 19. Ok, más o menos es el capítulo donde debemos ir. ¿Quién más nos dice en qué capítulo va? ¿Cómo dice Glorita? No sabe. ¿Y Steven en qué capítulo va? ¿En el 32? ¡Guau! Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. Ok. ¿Hay algún comentario, alguna inquietud respecto a lo que han leído? El libro del Éxodo tiene fundamentalmente tres partes. La primera, que va más o menos hasta el capítulo 15, que es cuando el pueblo está todavía en Egipto. Del capítulo 15 al 28, creo que es, si no me escapo, ahora se me pierde, más o menos va con el tiempo que Moisés y el pueblo pasan en el Sinaí. Y de ahí en adelante es volver nuevamente sobre el recorrido y el hecho de que van a errar. Van a estar caminando el desierto, más o menos ese desierto, van a caminarlo durante 40 años. Ok. Esa es más o menos la visión global de Éxodo. Sí, María Claudia, levantaste la mano. Más altico. Más altico. Más altico. Gracias. 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 Amén. Amén. ¿Sí saben quién era Getro entonces? Era el suegro de Moisés. Ajá. Getro fue ese hombre que acogió a Moisés. Es cuando Moisés huye y va hasta el desierto y llega hasta Madian, huyendo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Getro le da el excelente consejo porque tiene todo el pueblo que ir contigo. Y entonces le dice, no, es que yo los aconsejo y entonces yo les digo qué asuntos tienen que hacer. Me dice, pero eso es demasiado, te vas a acabar, Moisés. Dice, debes nombrar y delegar. Ahí el principio es delegar a grupos de 100, a grupos de 50, a grupos de 20, a grupos de 10. Y las cosas difíciles que te las traigan a ti. Me hizo acordar este elemento. Alguna vez di esa charla y una de las personas que la escuchaba era el presidente de una compañía. y cuando él se quedó escuchando, dice, ¿y yo por qué no he hecho esto en mi empresa? A partir de eso comenzó a hacer una división parecida a la que Petro aconseja, ¿no? Y me decía gracias a Icarza, gracias. Yo no sabía cómo hacerlo. Y estudiando este pasaje me he encontrado que sí es posible hacerlo. Y que sí tenemos que dividir las cargas. Muchas gracias por sus oraciones, por mi querida esposa. Ella está en etapa de recuperación. A veces sin dolor. A veces con dolor. Fuerte. Y en esas estamos, ¿no? A veces duerme, a veces no dormimos. Pero bueno, es parte de lo que Dios quiere. Y le damos gracias al Señor porque Él es, ¿Él es qué? Él es bueno en gran manera. A pesar de los dolores que ella está sufriendo. A pesar, a veces, de la incapacidad que yo siento de no poder solucionar su dolor cuando le viene su dolor, ¿no? Pero sus oraciones son muy importantes, muy importantes. Para que Dios la fortalezca a ella, Dios me fortalezca. Pero esto es parte de lo que aún los líderes tenemos que vivir. Para mí es sorprendente porque, mire, ella había tenido una salud de hierro. Nunca se enfermaba, nunca le pasaba nada. O sea, las dos veces que fue a la clínica fue para que nacieran los hijos. Y no más. Y de repente sucede esto. Dios es soberano. Y Dios tiene el control de estas circunstancias. Aún, ¿ya? Aún en el dolor. Es que estaba chequeando también que nuestros oyentes de Uala pudieran estar conectados. Ok. Miren el tema que vamos a hablar hoy. Creo que lo vamos a dividir. Ah, no, todavía no hemos terminado con preguntas. A ver, Patri. Dame el pasaje. ¿Quién? No. En el caso de Lot, hubo hijos con sus hijos. Ajá. Ahora, vamos a irse ahí. Que está la verdad como una hermana. Ajá. Entonces, el miedo de esa pregunta. Yo tengo todo. Excelente pregunta. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hay que leer un poco más el contexto de Lot, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron las nueras de Lot? Lo engañaron. Sí, sí. Y tuvieron hijos. Lo engañaron para acostarse con él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay una cosa y de eso voy a hablar más adelante. La Biblia presenta a estos hombres con todas sus debilidades y con todos sus errores. Sí. Sí. Y es cierto, Juan David, nuestra querida Sara era media hermana de Abraham. Yo no sabría responderte propiamente, pero eso es parte misma de la cultura de donde estaban viniendo, ¿no? Y donde estaban llegando, ¿no? Y recuerden que él viene de dónde, Abraham. De Ur de Caldea. De Ur de Caldea. Por allá en la desembocadura del Éufrates, en lo que hoy en día es, creo que es Irán o Irak, ¿no? Entonces, están viniendo de allá. Ok, bueno, muy buenas las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta de lo que hemos leído? Bueno, parece que solo Juan David leyó y María Claudia. Bueno, ok. Miren el tema que vamos a examinar hoy. El tema tiene que ver con Moisés y su fracaso. Y vamos a leer un pasaje, o dos pasajes. Vamos a Éxodo, el capítulo 2. Éxodo, el capítulo 2. Del verso 11 al verso 15. Habíamos quedado en este capítulo, ¿no? En el 11. Y habíamos visto todo lo que había ocurrido con Moisés. Cómo fue salvado y cómo fue y llegó a la casa del rey, del faraón, de la hija del faraón. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El siguiente, por favor, 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madía. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Hasta ahí. Miren lo que ha sucedido. Ahora vamos a leer otro pasaje. ¿Qué era lo que había hecho la princesa, hija del faraón? Había educado, comenzó a educar a Moisés de acuerdo a los mandatos y cultura egipcia. Y la palabra criar significa cuidar, educar y adiestrar. Tres cosas, cuidar, educar y adiestrar. Y la hija del faraón sometió a Moisés y lo sometió al adiestramiento de un hogar egipcio, totalmente diferente al de un hogar hebreo. Se pueden imaginar que Moisés se mudó de una humilde y pequeña cabaña que estaba en lo que pudiéramos llamar el gueto de José, donde él vivía con sus padres y se transporta o comienza o se traslada a vivir de este lugar al imponente y elegante palacio del rey. El niño Moisés pasó de inmediato a ser instruido en el protocolo, el estilo de vida y cultura de Egipto. Moisés sufrió todo un proceso de reorientación en su preparación para el trono. Hace ocho días les decía que en este caso, Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, dice que este faraón no tenía hijos varones y que tenía a esta hija. y que siempre había volcado sus cariños y sus intereses sobre el niño Moisés. Moisés era un hombre egipcio que le había sido colocado cuando lo encontró en las aguas. Y comenzaron entonces a qué? A prepararlo para el trono. Nada mejor que mi nieto vaya al trono, fue lo que pensó el faraón. El niño Moisés entonces comenzó a ser instruido en el protocolo, en el estilo de vida y cultura de Egipto. Y miren lo que dicen Hechos 7.22. Aquí nos habla un poco más acerca de qué fue lo que pasó con Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Tengamos presente este versículo, por favor. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Todos los niños de la clase del imperio del faraón, iban al Templo del Sol. ¿Qué era el Templo del Sol? El Templo del Sol era el Harvard de aquella época. Era la mejor institución de educación que existía en Egipto. Y ahí, en ese lugar, fue educado Moisés. Y por eso dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era entonces, ¿qué? Un hombre poderoso en sus palabras y obras. Eso nos muestra la clase de educación que había recibido. Y miren, la Biblia dice que el estudio diligente y la preparación que recibió Moisés lo convirtieron en un hombre poderoso en sus palabras, como también en sus hechos. y él se hizo famoso y ganó el respeto de los egipcios. Ahora, desde el comienzo, este hijo de la princesa ejercía poder e influencia. Moisés no olvidó su cuna. Había sido instruido por Jocavé, o Jocavé, en los principios del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y seguramente, mientras recibía la instrucción egipcia, recordaba los principios y valores que había recibido de niño. Ahora, seguramente, antes de los 40 años, Moisés había recibido en su mente y en su corazón el anhelo de libertad por su pueblo. Si miramos otra vez el pasaje de Éxodo 2.15, dice que él iba a visitar a su pueblo. Él iba a estar con ellos, oyendo a Faraón acerca de este hecho, antes, el 11, por favor. O sea, que él estaba consciente de dónde eran sus raíces y de dónde provenía. Sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él tenía muy presente de dónde procedía. Él tenía muy presente su cuna. Y miren, antes de los 40, él había recibido toda esta instrucción. Y él sabía también, por lo que su madre le había dicho, toda la cultura hebrea y la creencia en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Ahora, aquí vamos a ver un problema. Y es que a los 40 años, seguramente Moisés, que está yendo a visitar a sus hermanos, porque sus hermanos están sufriendo todo esto a causa de lo que los edícitos les han causado, ¿qué sucede? Que en este momento, y en estas circunstancias, seguramente Moisés sabía que él tendría algún plan. Moisés tal vez sabía que Dios tenía un llamado para él y él quería tener un anhelo de liberar a su pueblo. Pero miren lo que va a ocurrir. él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero él no buscó el plan de Dios. Y algo más, no solo no buscó el plan de Dios, sino que no buscó el tiempo de Dios. Voy a hablar de eso ahora. En Hechos 7.23, miren lo que va a decir. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Para él era muy claro que ellos eran sus hermanos y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al ejército vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían. O sea, que él sabía que Dios tenía un plan con su vida. Porque miren lo que dice, no, déjenme lo anterior. Él pensaba, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, que él había recibido de una manera muy clara que Dios lo tenía con un propósito de libertad a su pueblo. Mas ellos no lo habían entendido así. Miren lo que dice el 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante? El pueblo no sabía, no conocía, todavía no había tenido el sentir de que Moisés seguramente iba a ser el libertador. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué ocurrió? que Moisés se sintió descubierto. ¿Y todo esto qué es lo que hace? Que Moisés huya del palacio al desierto. Moisés va a huir del palacio al desierto. Y miren, hay dos verdades en todo esto. y por favor téngalo presente. Cuando la vida es guiada por voluntad propia, seguro caeremos en un desierto. Cuando la vida es guiada por voluntad propia, más adelante el desierto nos espera. Pero tengamos también presente otra verdad y es que cuando reconocemos oígalo bien, reconocemos que hemos guiado nuestra vida por voluntad propia, va a ocurrir lo que le ocurrió a Moisés. El pozo de una nueva vida está cerca. Primero es que debo entender que si mi vida es guiada por voluntad propia voy a caer en un desierto. Y la segunda verdad sobre la que estoy enfatizando es que cuando reconozco que he guiado mi vida por voluntad propia, me va a suceder lo que sucedió con Moisés. El pozo de una nueva vida está cerca. Ok, cuando finalmente llegamos a una situación parecida, ¿saben qué es lo mejor? Es sentarse. y esperar. ¿Qué dice el Salmo 46.10? Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Muchas veces cuando entramos en esos momentos y en esas dificultades o en esos desiertos nos apresuramos a hacer cosas y no hay terror más grave que comenzar a actuar presurosamente, precipitadamente. No, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando entramos a una circunstancia que no entendemos, a una circunstancia difícil, a un desierto, lo mejor es estar quietos y reconocer que él es Dios. Lo hemos hecho nosotros con mi querida esposa y hemos bendecido su nombre aún en medio de los dolores que ella experimenta decirle tú eres bueno independiente de este dolor. y aquí estamos entendiendo que tú eres soberano sobre nuestras vidas. ¿Qué quieres con nosotros? Aquí estamos, Señor y queremos estar quietos y miren, no hay nada mejor que estar quieto y esperar que ese Dios en el cual hemos creído se manifieste en nuestras vidas. Ahora, yo debo colocarle fin a todas estas luchas. Debo descansar y debo sentirme satisfecho estando junto al pozo al que seguramente voy a llegar. Sí, seguramente en todas estas circunstancias vamos a estar más sediento que nunca. Pero hay dos verdades que seguramente vivió Moisés. y están en el Salmo 119 y son lecciones que Moisés aprendió después de su fracaso. Qué triste que muchas veces tenemos fracasos, todos los hemos tenido, todos los tenemos y no aprendemos del fracaso y volvemos a repetir los mismos errores. miren hay dos lecciones que Moisés aprendió y están en el Salmo 119 verso 67 Salmo 119 miren miren lo que dice este Salmo antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra vuelvo a repetirlo antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora o sea después de que fui humillado ahora guardo tu palabra y colóquenme el 71 y el 72 por favor miren bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos muchas veces somos humillados pero en lugar de aprender los estatutos del Señor nos enorgullecemos nos auto exaltamos nos viene la soberbia y nos arrastra y miren lo que dice mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata la paráfrasis de la biblia al día capta muy bien el sentido de estos versículos y miren la manera como esta paráfrasis lo dice yo anduve desviado hasta que tú me castigaste ahora sigo fielmente cuanto dices y los los otros dos versículos tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme pues me enseñó a poner atención a tus leyes ellas son para mí más valiosas que millones en oro y plata el salmista había estado sufriendo durante un tiempo y el salmista no nos dice que fue lo que le ocasionó el dolor ni por cuánto tiempo lo soportó simplemente nos dice lo que sucedió ahora nos describe las sombras y las deprimentes consecuencias del fracaso y la seria aflicción que experimentó en las manos del señor y hay dos cosas que debemos tener en cuenta en cuanto al fracaso experimentar el fracaso de acuerdo a estos versículos desarrolla una vida de obediencia si porque debo entender que cuando fracaso debo aprender experimentar el fracaso desarrolla una vida de obediencia ahí debo darme cuenta que es lo que voy a hacer y a quien voy a obedecer y miren lo segundo la segunda verdad en cuanto al fracaso y es que experimentar el fracaso según estos pasajes que hemos leído desarrolla un espíritu dócil hay personas que fracasan y pretenden con su soberbia levantarse y ahora si van a saber quien soy yo experimentar el fracaso desarrolla un espíritu dócil y miren a esto nos debe llevar el fracaso y si esto no ocurre cada vez vamos a que a sufrir más y vamos a repetir los mismos fracasos porque no hemos aprendido la lección una de las cosas que nos resultan más difíciles de confesar y de confesar sinceramente son nuestros fracasos no nos gusta que la gente sepa de nuestros fracasos claro y miren la respuesta distintiva es siempre utilizar mecanismos de defensa negamos lo que ocurrió en ese fracaso excusamos justificamos es que el jefe me tenía bronca es que yo sabía más que el jefe nos inventamos una cantidad de excusas no y miren esa es la respuesta instintiva sacar una justificación sacar una excusa y tratar de reinterpretar nuestras fallas ahora el mejor y más saludable proceder es reconocer la verdad llamar al fracaso ¿cómo? fracaso llamar al fracaso fracaso si ahora llamar pecado a lo que es pecado admitir que estuvimos equivocados y habiéndolo declarado aprender lo que Dios tenga que enseñarnos a partir de esa experiencia y no seguir escondiendo ¿no? nuestro fracaso o excusándolo ¿no? ¿quién fue Sir Winston Churchill? ¿cómo dice Stephen? ¿no? no lo escuchamos le contó la historia a la esposa pero no a nosotros fue primer ministro de Inglaterra en la segunda guerra mundial cuando Hitler iba a invadir Inglaterra exactamente ese fue Winston Churchill hay unas una serie muy buena de Winston Churchill y miren lo que él decía en medio de los bombardeos nazis dijo al pueblo de Londres este no es el fin ni siquiera es el comienzo del fin pero es quizás el fin del comienzo fue él quien ofreció la mejor definición del éxito y saben que dijo éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo y nunca en esos bombardeos nazis él se sintió derrotado o fracasado y estas palabras de Churchill hablan muy bien a nuestros fracasos en la vida cristiana ellos no son el fin tenganlo presente ni siquiera el comienzo del fin pero es quizás el fin del comienzo claro porque Dios espera que usted haya aprendido la lección o sea que dicho de otra manera si comenzamos a interpretar correctamente los fracasos habremos dado un primer paso gigante hacia la madurez aceptar el fracaso y saber que de ahí puedo aprender oígalo bien estoy comenzando a madurar y a crecer a madurar y a crecer Moisés tuvo una caída usted me dice y ahora comenzó a hablar algo secular no ya vamos donde Moisés lo de Winston Churchill nos ilustra muy bien y Moisés tuvo una caída como de 40 pisos se pueden imaginar después de estar en el palacio del faraón le toca salir con lo que tenía puesto ni siquiera pudo armar su su maletica no no tuvo una caída terrible como de 40 pisos y al ver el relato bíblico vemos que él es una persona abatida zarandeada y vapuleada eso es lo que vemos en Moisés y en cuestión de pocos días descendió de la cima ¿a dónde? al abismo exactamente vemos aquí a Moisés que en pocos días el escogido del faraón a convertirse ¿saben en qué? en un indigente y mugriento fugitivo en el lugar más insignificante me tocó irse al desierto miren lo que dice Éxodo 2.15 y cuando la abrió 2.15 el 15 15 15 oyendo faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián ¿cuántos días Moisés caminó se escondió luchó en medio del desierto tratando de encontrar refugio porque él se sentía ¿qué? perseguido lo iban a buscar lo iban a matar y miren ¿y qué fue lo que ocurrió? que llegó a la tierra de Madián y estando sentado junto al pozo llegó a un pozo se sentó junto a un pozo y seguramente él se sintió como si estuviera en el fondo de ese pozo claro un pozo de Madián ni más ni menos y hasta ahí después de muchos días llegó su carrera nunca estuvo de capa caída como en ese momento estaba aturdido estaba exhausto Moisés pudo muy bien haber mirado hacia las profundidades de aquel pozo en esa tierra y en esa tarde caliente del desierto y tal vez él sentado ahí comenzó a meditar en las lecciones de su pasado reciente y al menos vamos a ver si alcanzamos cuatro pensamientos que tratamos de interpretar en Moisés que él pudo haber considerado en ese momento el primer pensamiento y ahora regresamos a lo que Moisés hizo los fines espirituales nunca se alcanzan con medios carnales los fines espirituales nunca se alcanzan con medios carnales miren que allá en Egipto que fue lo que hizo Moisés dice que él miró de un lado miró al otro y luego que fue lo que hizo mató al egipcio y lo enterró en la arena ahora Moisés pudo haber pensado que estaba siguiendo el plan de Dios pero nunca se preocupó de verificar las señales nunca oró antes de dar ese golpe será que Dios quiere que yo pase a mejor vida a este egipcio ahora no hay registro de que Moisés buscara la presencia de Dios antes de dar ese golpe y miren no puedo plantar un acto carnal y cosechar fruto espiritual no esperemos con acciones carnales de nuestra propia carne de nuestro propio ego y pensar que vamos a cosechar frutos espirituales y oiga bien a esto si usted manipula si usted disimula si usted intriga y si usted miente para llegar a la cima no le de gracias a Dios por ese éxito tal vez Dios le podrá decir yo no tuve nada que ver eso fue algo que tú hiciste y espera las consecuencias si yo no puedo pretender alcanzar con medios carnales fines espirituales Moisés se dio cuenta de su gran equivocación después de correr y correr y medio dormir cuando estaba cansado y seguir corriendo llegó al pozo de Madian y ahí comenzó a reflexionar y se dio cuenta de su gran equivocación cuando regresó al siguiente al siguiente momento él fue confrontado con su error y trató de tomar y debió darse que trató de tomar el liderazgo solo para ser ridiculizado y rechazado recuerdan lo que le dijeron los hebreos los mismos hermanos hebreos que le dijeron que quien lo había puesto por juez quien lo había puesto por juez exactamente miren él aprendió esa lección pero aprendió una lección más y este sí que es importante el tiempo oportuno es tan importante como la acción el tiempo oportuno es tan importante como la acción misma el tiempo oportuno es tan importante como la acción ¿cuántas veces he hecho lo correcto en el momento incorrecto? ¿cuántas veces he hecho lo correcto cuando no debía? ¿y qué pasó? que todo me salió mal ¿sí? el hecho es que Dios no solamente planifica lo que debemos hacer sino también ha dispuesto oígalo bien el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer Dios espera que hagamos las cosas en su tiempo debido y no cuando nosotros creemos o queremos Moisés debió pensar en su travesía por el desierto que él se había precipitado y se apresuró a entrar en escena se metió a la fuerza forzó la puerta y le salió el tiro por la culata y miren para que usted tenga presente cuando Dios está en algo sale bien cuando lo carnal está en algo usted está forzando y seguramente no saldrá también el tiempo téngalo presente el tiempo oportuno es tan importante como la acción misma el conocimiento que es lo que hace me dice lo que debo hacer el conocimiento me dice lo que debo hacer pero la sabiduría me dice cuando hacerlo y como hacerlo si el conocimiento me dice como debo hacer las cosas me dice lo que debo hacer pero la sabiduría me dice cuando y como debo hacerlo en la capacidad de hacer las cosas la capacidad de Dios de hacer las cosas no tienen ningún límite pero él lo hará en su tiempo y no antes a veces pensamos pero Dios ¿por qué no me responde? pero Dios no me escucha usted se ha preguntado ¿es el tiempo de recibir esa respuesta? ¿es el tiempo de recibir aquello por lo cual usted ha estado intercediendo? el problema no está en que Dios sea demasiado lento ¿por qué te demoras? no Dios no es lento está en que nosotros somos demasiado rápidos apresurados y queremos las cosas para allá y mayormente en este tiempo ¿no? donde vivimos en la época que las cosas tienen que hacerse ya sí 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 entonces el problema no está en que Dios sea demasiado lento nosotros somos demasiado apresurados angustiados demasiado rápidos ¿y saben para qué? para nuestro propio bien sí siempre quiero adelantarme a Dios siempre quiero adelantarme a Dios tirando y forzando las cosas sofocándome en mi propio afán y dejo de disfrutar esos momentos mientras Dios me responde y miren Dios me estará diciendo ve más despacio ve más despacio tómalo con calma ven aquí solo te estás hiriendo a ti mismo solo te estás haciendo daño a ti mismo Moisés tomó la decisión demasiado rápido él era demasiado poderoso y dijo esto hay que apresurarlo esto hay que hacerlo ya pero él no averiguó si ese era el tipo de Dios demasiado educado demasiado oculto demasiado dotado demasiado favorecido estaba tirando muy fuerte de la cuerda y tuvo que aprender a esperar no era señal de debilidad para él sino de fortaleza y aquí hay otro pensamiento que nuestro amigo Moisés debió tener cuando llegó a ese pozo y pudo descansar ¿cuál es el primero? los medios espirituales las cosas espirituales no se alcanzan con medios carnales ¿la segunda cuál es? Dios tiene un tiempo ¿no? ajá o sea que Dios el tiempo oportuno es tan importante como la acción miremos un tercero oiga esto ocultar el mal no lo borra solo retrasa su descubrimiento ocultar el mal no lo borra solo retrasa su descubrimiento mire lo que dice éxodo 2 12 seguro que el agua es de hoy ah bueno si no está vitaminizada gracias está rica y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? perdón era éxodo no hechos éxodo 2 12 entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al ocultar el mal Moisés tuvo ahora que reconocer en el pozo que eso no sirvió y no servía para nada y que eso no sirve cuando yo lo oculto borrar el mal seguramente desde ese momento en adelante él tomó la determinación de no volver a ocultar algo otra vez él tomó una lección sería transparente toda su vida él hablaría con sinceridad sin importar los riesgos de la vulnerabilidad no seguiría ocultando nada miren hay tantos de nosotros que nos sentimos como si tuviéramos que ocultar nuestros fracasos creyendo que ninguna otra persona puede haber fallado y que ninguna otra persona puede haber fallado como nosotros algunos hasta temen contarle a Dios el asunto temiendo que él nos pudiera rechazarnos como imaginamos que lo hacen las demás personas pero Dios no es así cuando damos un traspiés y clamamos a él y clamamos a él avergonzados y angustiados miren lo que dice el salmista inclina su oído para nosotros se inclina el señor para escucharnos nosotros decimos oh padre he fracasado he fracasado terriblemente mira lo que he hecho que es lo que hace él él pone sus brazos alrededor de nosotros como lo haría un padre amoroso terrenal y nos dice no te preocupes yo te acepto como eres es cierto que has cometido un error como lo has confesado ahora sencillamente sigamos adelante olvidando ciertamente lo que queda atrás extiendo a lo que está adelante bueno el tercero entonces es que ocultar el mal no lo borra solo retrasa su descubrimiento y miren la cuarta lección el liderazgo espiritual es asignado por Dios no es autorrogado o sea que en el cuerpo de Cristo no estamos buscando líderes naturales estamos buscando líderes espirituales designados por Dios y estas personas pueden ser muy diferentes a sus homólogos seculares A.W. Toxer dice un líder verdadero y digno de confianza es probablemente alguien que no tiene deseos de liderar pero que es forzado a una posición de liderazgo por presión interior del Espíritu Santo y por la imposición de la situación externa ¿Qué le repito? Ah yo pensé que toda la charla ya le iba a comenzar otra vez a repetir el liderazgo espiritual es asignado por Dios no es autorrogado autorrogado o sea no es buscado por mí mismo no es tratar de imponerme miren a Moisés ¿Qué era lo que hacía? Trató de buscar ¿No? el liderazgo cuando tenía 40 vamos a verlo más adelante pero ¿Saben qué le dijo Dios? No a los 40 no me sirves estás demasiado capacitado conoces conoces todo sabes todo lo que hay que hacer en Egipto y cuando él llegó a los 80 ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé ni hablar ¿Por qué te fijas en mí Señor? Yo no tengo cómo hablar y recuerda el pasaje que leíamos que él era ducho en palabras y sabiduría después de estar hablando con las ovejas todo el tiempo se le olvidó ¿Sí? Ya no sabía hablar y tiene que su hermano Aarón tiene que interpretarlo buscó el liderazgo por sí mismo y él pensó que ya estaba preparado pero Dios le dijo es cuando yo te diga ¿No les ha pasado? que usted lucha por un cargo lucha por un puesto y nada que lo consigue y cuando menos piensa pulonito de tal usted ha sido ascendido ah pero bueno Dios sabía cuál era el tiempo y el momento y mayormente ocurre con el liderazgo espiritual miren Moisés aprendió esta lección con humildad porque 40 años más tarde junto a la zarza ardiente Dios le dijo tú eres el hombre que sacará mi pueblo de Egipto Moisés le respondió debes estar bromeando señor yo no a esta edad 40 años mira mi pinta ya está derruida ya está gastada y no te acerques mucho porque estoy oliendo a oveja debió decirle eso yo no soy la persona equivocada y con la dirección equivocada tú seguramente apareciste en una zarza distinta a alguna otra persona señor te acuerdas de mí yo soy aquí el fracasado señor no yo soy el inútil que no supo hacer las cosas hace 40 años no pude lograrlo y tenía todas las capacidades y con toda seguridad que ahora tampoco puedo lograrlo no yo señor y que le dijo Dios si Moisés tú Moisés entonces colocó todas las excusas para no aceptar agotó todas las excusas y finalmente con renuencia aceptó se encontró con la zarza ardiente y el encuentro de la zarza ardiente con la mejor oración de Moisés lo voy a hablar en Medellín o sea que los espero en Medellín dentro de ocho días miren Moisés llegó a ser el más admirable de todos los líderes que jamás tuvo Israel sacó oígalo bien a su pueblo de la esclavitud sacó a su pueblo del exterminio y lo llevó a través del desierto a que poseyera una tierra que Dios le había prometido y que Dios le había entregado a Abraham a Isaac y a Jacob si Dios lo designó Moisés llegó a hacer eso Dios lo llamó y él entendió entonces que ahora si era el tiempo y Dios lo designó y ese fue el secreto simple y llanamente qué cambios pudo tener Moisés bueno ya no no alcanzamos a contarles qué cambios pero dentro de quince días vamos a tratar este tema recuerde Dios tiene propósitos para usted y Dios tiene un llamado para usted no solamente un llamado secular sino un llamado espiritual para que usted sea luz sal y levadura ahí donde usted se mueve Dios tiene un tiempo para usarlo Dios tiene un tiempo para que usted sea testimonio de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios obra deje que Dios lo use deje que Dios lo utilice Moisés como usted puede colocar todas las excusas para no aceptar no sé hablar no sé compartir no sé decir no agote las excusas acepte el llamado de Dios hacer sal levadura hacer un instrumento de Dios vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a cerrar nuestros ojos y dígale Señor yo quiero entender tus propósitos yo quiero entender tu llamado yo quiero entender lo que tú Señor haces y lo que quieres hacer en mi vida Señor déjame comprenderlo y déjame aprender de la experiencia de Moisés déjame aprender esas cuatro lecciones yo le digo si Señor yo los quiero comprender yo los quiero entender Señor que cuando yo fracase yo pueda entender que fracasé y tú tendrás un propósito para mi vida que yo pueda comprender tu llamado Señor y entender que si he fracasado llegará el momento en que voy a levantarme porque de fracaso en fracaso no voy a perder el entusiasmo para hacer lo que tú quieres que yo haga bendito sea Señor bendito eres nuestro Dios digale Señor aprende que yo pueda aprender y pueda entender que tú tienes un tiempo para todo y que el tiempo oportuno es tan importante como la acción y que a través de medios carnales yo no puedo pretender hacer las cosas para mi vida y yo no voy a estar ocultando más el mal no voy a ocultar aquello que no quiero que se sepa no quiero ocultar aún mis fracasos yo quiero entender de tus propósitos quiero entender Señor tu voluntad quiero entender que tú eres soberano y que eres soberano en cada situación y en cada circunstancia de mi vida fíjale gracias por todos los propósitos que tú tienes conmigo en el nombre de Cristo oramos amén que Dios les bendiga y que no se mojen tanto de mi vida o 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 Gracias.